Bueno, buenos días a todos. Soy Jesús Gómez Doñi y como ya ha contado más o menos Ana, pues estoy en enseñanzas medias también, o CEW Enseñanzas Medias. Y en este curso, que estamos intentando cambiar algunas cosas, que no las ha contado Ana, pero que, bueno, a lo mejor os contaremos en la próxima Open Education Week del año que viene, también estamos viendo la posibilidad de utilizar las redes sociales dentro de esta iniciativa. Bueno, entonces, bueno, las redes sociales están utilizando de manera bastante intensiva en las cuestiones de comunicación y la educación, por supuesto, no es una excepción en esto. Y digamos que estuvimos viendo un poco la posibilidad de utilizar Facebook o 20 o alguna de estas. De hecho, estamos en Facebook en 20, pero la limitación que le veíamos es que no están diseñadas específicamente para educación. Entonces, encontramos una red social específica que se llama Open Study, que es una red social específica para aprendizaje mediante grupos de aprendizaje de distintas materias, asignaturas o lo que sea, que tiene la posibilidad de compartir preguntas y respuestas en Twitter y en Facebook, que mantiene un cierto progreso entre las preguntas y las respuestas que se realizan y que se puede integrar en OCW mediante widget. Sí, entonces, básicamente yo lo que quería era hacer una presentación bastante corta en la que viéramos un poco cómo funciona, si es que consigo que esto me lleve a donde he dicho que... Bueno, esta es la carátula y si uno se da de alta, en principio se puede surfear por aquí sin darse de alta, ¿vale? Pero me voy a dar de alta para que veáis el grupo que hemos creado de física bachillerato, que lleva un mes, o sea que no tiene muchas entradas, pero bueno, no desea... Vale, este es nuestro grupo de UPM física bachillerato, mayoritariamente, como os podéis imaginar, en la red las preguntas están en inglés. Entonces, nosotros estuvimos hablando con la gente que lleva esto, que es un grupo... Bueno, esto es una organización, Open Study es una organización que ponga .com, en realidad es una organización sin ámbito de lucro, que está financiada por algunas fundaciones. Entonces, es gratuito, no se cobra nada por pertenecer a ella, ni tampoco a nivel institucional, por parte de la universidad, se paga ninguna inscripción de ningún tipo, ¿no? Entonces, funciona a base de grupos, este es el grupo UPM física bachillerato, no gustaba mucho el nombre, pero en fin, teníamos que decidir algún nombre, así que decidimos este, pero para ver algún grupo con más actividad, por ejemplo, ya que soy físico, aunque en las matemáticas, como veis, hay más gente, pues aquí veis un poco cómo funciona. El asunto es que una persona puede hacer una pregunta, por ejemplo, aquí vemos una pregunta de alguien, en la que, bueno, pues pregunta un determinado problema de física y se puede responder online directamente utilizando esta plataforma. El editor es bastante fácil, además tiene un editor de fórmulas, o sea que permite incluso también imágenes, por ejemplo, y yo creo que está bastante bien. Entonces, se puede pertenecer a varios grupos a la vez, no es necesario pertenecer solamente a uno, como es totalmente libre, cada uno se puede apuntar al grupo que quiera, se pueden crear grupos específicos de asignaturas, de hecho, a lo mejor aquí habéis visto alguna, y ahora vamos a ver concretamente el grupo que nosotros hemos puesto y cómo se vería en OCW. Entonces, me voy a dejar esto, por si acaso, para después. Y aquí veis, digamos, la plataforma OCW y aquí veis que hay un widget a la derecha en el que pone Join Study Group y están las preguntas. Entonces, para verlo esto en tiempo real, las mismas preguntas que hemos visto en el grupo, o sea, porque no son exactamente el mismo contenido, aparecen también aquí a la derecha. Entonces, se ve aquí en el widget, de tal forma que yo puedo pinchar sobre una pregunta e ir directamente a Open Study para responderla, por ejemplo. Entonces, aquí veis, por ejemplo, esto era una pregunta que nos hemos hecho nosotros mismos, la verdad, o sea, por aquí vamos a engañarnos, nosotros nos apuntamos, entonces hicimos las preguntas, nos hicimos las respuestas, para que vierais algún ejemplo aquí puesto, ¿no? De momento no tenemos mucho público. Pero bueno, se puede compartir las cuestiones directamente en Facebook y las respuestas también y se puede también meter directamente en Twitter. Obviamente aquí tenemos el problema de los caracteres, pero bueno, que también se puede en principio compartir. Entonces, bueno, llevamos solo un mes con esta experiencia y yo lo que quería básicamente era animaros a que lo probárais, porque en muchas de las asignaturas esto podría ser un valor añadido, si tenéis alguna asignatura que se está impartiendo, con más razón todavía, porque seguro que habrá mucho más tráfico de preguntas y respuestas, y que afortunadamente con la ayuda de los delgate, concretamente con Luis Catalán, Oriol y Arturo, que me han echado una mano con esto y que además están sufriendo la cantidad de cosas que les llegan, porque nos hemos dado de altas de moderadores y, bueno, la cuestión de moderador tiene su cosa, ¿no? Hemos hasta seguido un curso de moderadores de Open Study Online, con ciertas dificultades de conexión con California, en fin, todas estas cosas. Pero bueno, entonces, básicamente el objetivo de la presentación era animaros a que lo utilizarais, a que lo podáis ver y, bueno, pues si tenéis cualquier pregunta, por supuesto, estoy a vuestra disposición. Así que muchas gracias. En el momento que haya un tutor o algo así, a mí me da la sensación de que se puede ir de las manos en el sentido del tiempo que va a requerir al moderador en llevarlo. Y luego un poco de control, se plantea un problema o algo y las respuestas pueden ser inciertas, digamos, o no correctas. Entonces, da la sensación de que controlar eso puede ser muy complicado. Efectivamente, parece más complicado de lo que luego realmente es. Por de pronto, está la figura del moderador. Yo, concretamente, soy moderador y también hay dos personas del GATE que son moderadores, con lo cual se puede echar, entre comillas, se puede echar de verdad a la gente, ¿no? Hay varios tipos de cosas. Se puede hacer una advertencia, se puede suspender durante un cierto tiempo y luego se puede echar definitivamente de la red. Eso lo pueden hacer solamente esto último, lo pueden hacer solamente los moderadores. Pero las dos cosas anteriores las puede hacer cualquier persona. E incluso echarlo, echarlo ganando grados, lo que se llama. Es decir, haciendo preguntas y respuestas, los alumnos pueden también ganar el derecho a suspender a gente porque está, por ejemplo, interveniendo de manera desafortunada o utilizando unas expresiones que no debe utilizar, ¿no? En cuanto a la corrección de las preguntas, claro, esto se basa básicamente en que haya bastantes usuarios que puedan contestar. De manera que no dependa únicamente del profesor. Claro, evidentemente, si solo depende del profesor, estamos perdidos. Evidentemente. Es decir, eso no quiere decir que en algún momento determinado el profesor pueda echar un vistazo y contestar de manera razonable. Por otra parte, los de Open Study tienen una serie de tutores que también vigilan esto a nivel global. No sé si en este caso... Vamos a ver si... No me acuerdo. En la que vimos de... A ver, ¿dónde está? Aquí... Perdón, sí. No, simplemente el decir que cuando se ve la gente que hay online, se puede ver que incluso en nuestro grupo siempre hay un supervisor de los de Open Study que está mirando. Quiero decir que... Y además aparece en verde, quiere decir que es supervisor. Entonces, bueno, no depende únicamente del profesor. Si dependiera únicamente del profesor, creo que esto efectivamente tiene toda la razón, que sería inaplicable. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.